Hola amigos porcicultores, un gusto de saludarlos nuevamente ya esta vez en el 2020. Antes de empezar en lo que queremos hablar sobre el tema de la planificación y la alimentación de los cerdos que me han pedido todos mis alumnos. Quiero desearles un feliz 2020, que les traiga mucha suerte, muchos éxitos en sus emprendimientos porcinos, que no hayan enfermedades, que hayan buenos ingresos y que se animen los que aún no están al sistema de cama profunda. Los invitamos cordialmente a entrar al sistema de cama profunda. Yo espero que este 2020 sea muy positivo, vamos a dar tres diplomados y van a ver los cursos nuevos, actualizados para todos los que se interesen. Pero yo quiero decirles que estoy muy contento con el 2019 porque hemos podido tener muchísimos alumnos, cientos de alumnos que se han incorporado al sistema de cama profunda. He vendido muchísimos cursos, cientos de cursos y todos están contentos, un 30, 40 por ciento. Ya lo están implementando con muchísimo éxito, me mandan las fotos de sus granjas, ellos también hacen innovaciones, lo cual me parece una maravilla y estamos todos muy contentos. Ojalá que este año se incorpore más gente, es fácil y no hay ningún problema. Ahora, entiendo yo que mi sistema de venta del curso es un poco complicado porque genera desconfianza al hacer el pago por Western Union, genera un poco de desconfianza. Pero he tratado de hacer la posibilidad de conseguir algunas plataformas, que no sé cómo están, pero plataforma y seguramente va a generar confianza, pero el curso costaría un 50 por ciento más caro. Me parece una barbaridad recargarles a ustedes con esa carga de precios. O sea, me parece mucho más sencillo ir al Western Union, pagar su verdadero precio y reciben el curso completo en su correo, lo bajan en su computadora y listo. En cambio, en el Udemy solamente pueden verlo cierto tiempo, no pueden bajarlo a la computadora. No estoy muy de acuerdo. También hay otro que es el famosísimo Hotmart, que tendría que subir el precio un 30 a 40 por ciento para poder utilizar la plataforma y también lo pueden tener, lo pueden ver, pero no lo pueden bajar a su computadora. Lo que yo ofrezco es, evidentemente genera un poco de desconfianza, tener que pagar por Western Union. ¿Cómo será? ¿Será que no? Bueno, pero ya he vendido tantísimos cursos y todos han recibido los cursos. No hay ninguna queja en mis páginas, así que yo preferiría realmente que la gente que desconfía, que no desconfíe porque va a recibir su curso. Pueden entrar a mi página de Hotmail para que vean cómo es el curso y les pido por favor que entren a mi página del Facebook. Aquí dice, cría de cerdos ecológica del siglo XXI. Ahí van a ver quién soy, qué hago, toda mi carrera, todo esto yo tengo ya casi 50 años en la porcicultura. No pienso poner todo mi prestigio y todo lo que soy por 300 dólares o 150 dólares. Sería una tontera. Así que les pido, tengan confianza, van a recibir su curso como todos. A veces tarda un segundo, a veces me toma 15 minutos y a veces me toma un poco más. Si es que hacen los pagos en sábado y domingo, me tarda un poco más porque aquí en Bolivia no tenemos el Western Union los domingos, sino sábados hasta las 11 de la mañana. Entonces, de repente pagan al sábado, tienen que esperar un día. Pero si pagan entre lunes y viernes, van a recibir sus cursos con máximo una hora de retraso. O sea que no se preocupen, todos reciben, no hay ninguna queja. Todos están contentos, nos vamos a comunicar para aclarar todas sus dudas y va a ser una verdadera maravilla. Así que, con el permiso de ustedes, yo voy a continuar con mi sistema de Western Union para que reciban el curso, lo tienen, lo aprenden y mantienen el curso en su computadora para tener como material de consulta para toda la vida. O sea, es mucho mejor. Bueno, ahora vamos a entrar al tema que es la planificación adecuada de la alimentación. Es muy importante planificar bien la distribución de los alimentos, ya sea día a día, para la semana, para el mes, para el año. Ya hemos visto en otro videíto que les he dejado que debemos aprender a comprar los granos en la mejor época, que es la época de la cosecha, cuando baja el grano y almacenarlos. Y una vez almacenados, entonces ya podemos empezar nuestra planificación. Es muy importante planificar porque, por ejemplo, aquí en Bolivia somos un país lleno de golpes, de peleas, de líos políticos. Y entonces hay que planificar tener una fabriquita de alimento balanceado y tener los insumos por lo menos para tres meses. Nosotros hemos tenido recién un movimiento político fuerte que ha tardado más de un mes y después con las secuelas un mes y medio. Entonces hay que prevenir antes que lamentar y tengan todo bien preparado. Ahora, la elaboración de la comida. Yo recomiendo preparar comida máximo para tres días en cada una de las formulaciones porque estando la comida balanceada con vitaminas y minerales, empiezan las oxidaciones, empieza todo ese tipo de problemas y baja la calidad alimenticia de los cerdos. Por otro lado, en la cama profunda, como han podido apreciar en todos los videos que les he puesto, los rendimientos son mucho mejores. La utilidad es más alta, pero se necesita tener una alimentación más exigente. Ya no hablamos de proteínas, hablamos de aminoácidos en base a la proteína ideal. Entonces vamos a tener exigencias altas de lisina y quiere decir que vamos a tener también exigencias altas de la metionina, treptófano y todos los demás aminoácidos, de modo que tienen que prepararse para tener una alimentación de alto grado. Lo mismo en lo que se refiere a los hidratos de carbono, preferiremos la amilopectina que la amilosa para tener los más altos rendimientos, buenos aditivos, buenas vitaminas, minerales, para poder tener una alimentación adecuada. O sea, hay que saber que hay que planificar todo esto perfectamente para evitar problemas. Primero, de estrés y de salud de los animales. No podemos permitir que en nuestra granja hayan gritos de hambre, es decir, dar la comida en la mañana y luego dar la comida en la tarde y entre la mañana y la tarde. Cuando yo voy a dar la comida, me retraso 10 minutos, un chillerío bárbaro, eso genera estrés, genera adrenalina y genera disminución de la ingesta y por lo tanto también genera un grave problema, que es que los cerdos que saben que se les va a repartir dos veces al día la comida, entonces ellos ya saben perfectamente, tengo que comer lo que más pueda, porque si no como ahora, no como más hasta dentro de 8 horas o 7 horas. Entonces los cerdos comen y comen y comen más de lo que deben. Y entonces eso pasa por el tracto intestinal a mayor velocidad y de modo que la asimilación de nuestra propia comida es menor. Es mucho mejor tener los comederos automáticos, seco mojado en el caso de cama profunda, y por favor que siempre estén llenos. Entonces los cerdos van, comen mucho menos de lo que comen cuando comen dos pasadas al día, ellos van, comen y asimilan muchísimo más, porque entra lentamente, pasa por el tracto intestinal, por el duodeno lentamente, y entonces hay una mejor asimilación y digestión de nuestro balanceado. Entonces, para evitar gritos y para evitar todo ese problema, por favor siempre comederos automáticos, que no haya esos gritos, no den en comederos donde tienen que dar dos, tres veces al día, que sea que el cerdo vaya a comer cuantas veces quiera, por eso se llama alimentación ad libitum, que él vaya y coma cuantas veces quiera, entonces su asimilación va a ser mejor y vamos a reducir los costos en alimentación. Eso es obvio. Lo mismo las madres, por favor aprender a dar de comer, como lo dice el curso, y en las gestantes con dosificadores para tener cerdas hiperprolíficas. Entonces, si hay algunos ruidos o gritos de las madres o hay gritos de los engordes, no han planificado adecuadamente su distribución. Lo primero que tenemos que saber es cuántos cerdos vamos a tener. Digamos que vamos a tener 120 hembras reproductoras, entonces vamos a tener 18 partos mensuales y vamos a tener 102 hembras en gestación. Tenemos que aprender a dar de comer eso, calcular cuánto es si voy a tener 18 partos, cuánto tengo que dar por día, por semana, lo mismo a los vientres, gestantes, y así mismo se puede ir haciendo ese cálculo para todos los animales. Tenemos los requerimientos que queremos y tenemos la oferta que nos va a dar nuestra fórmula, que está obviamente todo en el curso, y calculamos cuánto va a ser nuestro consumo mensual, por lo tanto semanal, por lo tanto diario, y voy haciendo las compras adecuadas para tener mis insumos en reserva, los granos en mis hilos para todo el año y todos los demás insumos alimenticios en mi fábrica de alimento balanceado por tres meses y mis formulaciones, mi balanceado según la fórmula, según la fase productiva o reproductiva, para tres días. Entonces, todo lo planifican bien, entonces hacen su resumen de cuántas secciones tenemos y a eso lo ponen en un cuadrito, cuánto come cada animal, y entonces yo sé exactamente cuáles son mis requerimientos y necesidades diarias, semanales, mensuales, de modo que nunca me falte comida, que los animales coman la formulación completa, porque si no programo y de repente ha habido una lluvia profunda, se ha caído el camino, algo y me quedo sin comida, estoy frito, estoy frito, porque una semana sin comer, todo lo que he logrado se cae y hay que volver a empezar y entonces hay pérdida de dinero. Entonces, lo que hay que hacer es elaborar la comida cada tres días, como pueden ver ustedes aquí, para cada tres días, para los lechones, para la recría o destete, para cada una de las fases siempre tres días, tres días, tres días, o un poco más, si quieren ir a animales un poco más grandes, hay que tener más cuidado con los animales pequeños y saber cuánto va a repartirse diariamente para saber cuánto ha sido nuestro consumo, cuál ha sido nuestro precio, cuál ha sido nuestro costo y hacer las evaluaciones correspondientes en nuestra granja para que todo funcione. Espero que esto les haya servido, un gran saludo, feliz año nuevo, anímense a comprar el curso, por favor, estamos ahora en oferta, a 150 dólares el curso, porque ya va a salir el curso de este año para los diplomados y va a ser actualizado, vamos a tener mucho más videos, en vez de tener como 15, 16 videos, vamos a tener 40 videos o algo más o algo menos, así que aprovechen que ahora el curso está en vez de 300, está en vez de 150, cómprenlo y estamos a sus órdenes y a su servicio para cualquier tipo de consulta a través de la página de YouTube o a través de la página de Facebook. Feliz año nuevo y tengan mucho éxito en sus granjas. Un abrazo.